¿Cómo está? Las palmas, el aplauso, no los escucho, Jesús María. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto enorme, Nati, gracias por tus palabras. Por favor. Maravillosas, gracias a todos los que están presentes aquí, el abrazo fraterno. Y venimos esta noche con este hermano del camino, Emanuel Gaboto, aquel luchador de los talleres de improvisación en la República Argentina, un periodista con título, un payador, que se ha formado en la Universidad de la Calle de la Vida. Este hombre viene de Dolores, provincia de Buenos Aires. Yo soy uno más de la casa, pero quiero que lo reciban con un fuerte aplauso a Emanuel Gaboto de los Fagos de Dolores. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También me siento un poco de la casa porque durante el año venimos, como bien decía Natalia, de la mano de Nicolás Membriani, con la humildad de los grandes, siempre sumando compañeros. Y qué mejor que sembrar en los niños la educación tradicionalista cultural como la payada. Así que, por nuestras familias criollas, por nuestros amigos, por todos los payadores y payadoras de la patria, ojalá que los representemos de la mejor manera. Un honor estar nuevamente en el escenario de Jesús María. Y el aplauso más grande es por todos ustedes que vinieron a hacer rueda en esta noche tan especial. Muchísimas gracias, bienvenido. Che, me dijeron que los payadores son muy cancheros en esto de hilvanar palabras, que son idóneos en el arte de inventar música de donde no existe. Y yo quiero proponerles un desafío y perdón que los arrebate. Yo quiero que la gente proponga temas para que ustedes, de improviso, arranquen alguna payadita. ¿Se animan? Claro que sí, por supuesto. Estamos a las órdenes. Si la gente se anima, yo empiezo a escuchar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me dicen? ¿De qué van a pasar? ¿De qué pasamos? ¿De qué más? Me tiran de todo. ¿Qué más? Escuela, me dice por allá. ¿Qué más? La gente del costado no me irte a nada. A ver, ahí por el costado. ¿De qué pasamos? Escuela, escuela. Escuela, me dijo. Escuela, allá adelante. ¿De qué pasamos? Mujeres, mujeres. ¿De qué pasamos, señor? Contrapunto. 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 Te tiro tres. Te desafío a vos, Nicolás. Gracias por esta parte, amiga. Muy amable. ¿Te parece? Movemos. Métale una más. Regresan los payadores para ser protagonistas, los antiguos periodistas de la patria y el folclore. Vengo recogiendo flores del jardín de la poesía. Y es enorme. Y es enorme la alegría estar aquí donde estoy, porque hace años que soy hijo de Jesús María. Salí desde Pehuajó y por Tejedor pasé, luego en Villegas matié, costeando Bande y Laró. Santa Fe. Santa Fe me recibió. Santa Fe me recibió, con Córdoba y chapoesía, y hasta fiebre de alegría, marcó en mi pecho un termómetro, después de tantos kilómetros, a que estoy Jesús María. Con tu lucha sin apuro, siempre sembrando y sembrando, te la pasás educando, valladores del futuro. Aunque el camino sea duro, de optimismo con el voto, y yo de emoción exploto, junto a este hermano querido, quien enseña lo aprendido, se llama Emanuel Gaboto. Es ese mi apostolado, con la ayuda de Jesús, y vos aportaste luz por ser un iluminado, un fallador consagrado, humilde para agregar, meta sumar y sumar, y comembrea, ni pregona, si el artista y la persona no se deben separar. Ginete, potro, viguelas, amor, trabajo y cariño, y son más de diez mil niños que aprenden en las escuelas. Un sueño de escarapelas, con un blanco delantal, parece sensacional, voy a gritar con cariño, por el amor de los niños que ayudan a este festival. La ley 27.535 es, derecho de la niñez, en su etapa estudiantil, y el arte payadoril, siempre avalúa esa propuesta, Jesús María manifiesta, también le parece regio, que si es ley en los colegios, el folclore está de fiesta. La mujer es una aurora, que hasta te alumbra sin verte, y vos tuviste la suerte de una madre payadora. Hace poco, mi señora, muy plena en maternidad, me dio amor con gran bondad, ese hijo extraordinario, y cuando pronuncio orinario, yo digo felicidad. Viviste una situación, hijo de mujer soltera, que fue madre con pollera, y padre con pantalón, te dio buena educación, saliste un gaucho, prolijo, y aferrada a un crucifijo, orgullosa de tus trinos, le comenta a los vecinos, el que está cantando es mi hijo. Por allá gritó un paisano, que un contrapunto trencemos, y es bueno, que no peleemos, por más que usted esté mi hermano, voy a levantar la mano, en este bonito asunto, a la I le pongo el punto, caboto que le parece, si en los suelos cordobeses, hacemos un contrapunto. Lindo es variar el asunto, no se me vaya a enojar, pero una cosa es florear y otra ser un contrapunto, me respondo y me pregunto, hijo de Jesús María, si hablamos de la poesía, no atento contra la paz, pero pa' mí Nicolás, no vaya a la altura mía. Usted está equivocado, cuando me habla de la altura, otra cosa es la estatura, que le muestro acá al costado, nace un verso improvisado, déjelo que sople el viento, y ya que firme me siento, el sentimiento asegura, que usted es alto en altura, pero bajo en sentimiento. Sin embargo, saco cuenta, y un resultado me viene, que la décima que tiene, mide un metro con cincuenta, no la quiero hacer tan cuenta, aquí por Jesús María, yo jamás le ganaría, en un lírico debate, la dejamos en empate, o seguimos otro día. Van diez años que partió, Espíndola el misionero, y a Norberto en un lucero, parece que lo esperó, mi homenaje le hago yo, y a la familia el consuelo, que para alumbrar el suelo, de Manuel y Nicolás, hoy hay dos estrellas más, en los balcones del cielo. Con dolor los payadores, volvieron a estar aquí, por Sábato y por Fleurí, por Rojas y por Dolores, por venir cortando flores de gemas, de un jardín roto, y un muchas gracias a Coto, al pueblo y sus ademanes. Gracias Nicolás Membriani, te dice, Emanuel Gavoto. Gracias, muchas gracias, salud. Ahí está el aplauso, señoras y señores, rápido, vengan todos. Dale, dale, que esto me lo permito yo, pero métanle rápido, que van a hacer la selfie. Emanuel Gavoto, Nicolás Membriani, vallador oficial del Festival de Doma y Folclore, paraditos todos acá en el borde, los hombres de campo. Gracias, chicos, van a hacer la selfie con la cámara de televisión que los va a acompañar la televisión pública. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Usted los va a filmar a ellos, van a agacharse ustedes, se agachan y el público que está atrás levanta las manos y gritamos a la de tres, ¡Viva Jesús María! Uno, dos, tres, ¡Viva Jesús María! ¡El aplauso del Festival, señoras y señores!